...de clara de interés municipal estos eventos. Consejal Godoy, profesor Pedro Egea, también egresado de la casa, y profesor Godoy, también egresado de la casa. Así que doble el honor y el reconocimiento. Un fuerte aplauso. Familiar de la profesora Marta Argarate de Rodríguez. Gracias. Familiar de la profesora Juana Antuña de Pajés. Gracias. Profesora Estefanía Lantitz de Varela. Gracias. Renovamos el aplauso para el JPEI. Gracias. Hay que registrar el momento en la fotografía. Así que vamos a renovar el aplauso a Estefanía que ha entregado en su vida para la institución. ...moreno, que a su vez se entregará un obsequio para la institución. ...en su vida para la institución. Gracias. Ministro, una obra de arte para nuestro colegio. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a decir dos palabras, nada más. Familiares del profesor Jorge García. Familiares de la profesora Zulema Nardelli de Bermejo. Especialmente pedimos en este momento a las autoridades que se acerquen a Emilia Mourin de Mendoza, que por favor se quede en su lugar. Se acercan por motivos de movilidad. Gracias. 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 Marina Sotomayor. Dereza de una renovación del aplauso para eso. Gracias. Profesor Roberto Caloni Directores de estudio del nivel terciario o rectores en su momento Familiares de la profesora Elfanorma Collado de Torcazo Profesora Belkis Viganotti Profesora Alicia Rafin de Silvestri Profesora Lucía Gurski de Salomón Recibe la mención en memoria del padre Rodolfo Conrado López El padre Facundo Mela Licenciado Jorge Romero Recibe placa conmemorativa del padre Fernando Fornerod El padre Facundo Mela Recibe su placa la doctora Estela Maris Valenzuela Especialmente familiares también de los primeros vedeles Emblemáticos de la primera hora Familiares del señor Manuel Astazueño Invitamos también a recibir su placa Al querido Juan Orbat Aplausos que sea vivo ese aplauso porque han sido lo que sorprendieron a todos los alumnos de la primera hora seguidamente la profesora Estefanía Plantich de Varela expresará reiteramos las disculpas y relevamos el aplauso Marta Aguilera Luis Alberto Bravo Gladys Nélida Calderó Estela Delgado Susana Beatriz De Paoli Alba Ileana Farini Genoveva Ortega de Fernández Rosa Noemí Gómez Rosa Noemí Gómez Estela Maris Cristianchi de Kaufman Graciela Carmen Leyes Ángela Martínez Ida Elba Nabergoi Ida Elba Nabergoi Mabel Graciela Redondo Mabel Graciela Redondo Elba Irma Redondo Alicia Lucrecerá Lilia Lucrecia Martínez de Rodríguez Lidia Lucrecia Martínez de Rodríguez Aplausos Ciencias Exactas y Naturales Alicia Delgado Etel Ofelia Andolfi Emilia Isabel Ebi Lidia Ebi Hilda Elena Fernández Amelia Estela Leiva Luisa Martínez Viviana Isabel Rivero Porque la oración más sublime es la que se hace con las manos. Hagamos resonar un parque suelo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.